La acción de borrar el caché significa que borrarás las cookies, los archivos e historial de navegación que los bots y aplicaciones almacenan de las páginas de los sitios que visitas y de las interacciones que haces en ellas. Al borrar el caché de tu historial en YouTube es como si empezases de nuevo tu cuenta de YouTube, ya que eliminas todo tu recorrido y por lo tanto YouTube, al no disponer ya de tu historial de navegación o lo que es lo mismo, tus intereses, canales que has visitado, vídeos que has visto, búsquedas que has hecho, etc. No te recomendará vídeos afines a tus intereses al no tener un patrón de tus hábitos y preferencias dentro de YouTube, pero las vuelvas a recopilar con la actividad que sigas a partir de ese momento dentro de YouTube, es decir, de tu historial dentro de YouTube. Por eso te explicamos a continuación todas las opciones de las que dispones para gestionar tu historial. Para eliminar el caché en YouTube desde el ordenador, accede a tu canal y dirígete hacia las tres rayitas que están a la izquierda de tu pantalla. Clicamos y bajamos hasta la opción historial. Allí nos aparecerán varias opciones para poder borrar el historial de reproducciones. Podemos borrar todo el historial de reproducciones, pausar el historial de reproducciones o gestionar todo el historial. Si le damos a borrar todo el historial de reproducciones, nos aparecerá una pestaña donde nos preguntarán si estamos seguros de querer borrarlo. Al aceptar, automáticamente todo tu historial de navegación y vídeos vistos en YouTube se eliminará. Si pausas el historial de reproducciones de YouTube, te costará más encontrar vídeos que hayas visto y es posible que aparezcan menos recomendaciones de vídeos nuevos en YouTube afines a tus intereses. Ten en cuenta que tu actividad anterior no se borrará, aunque pongas en pausa esta función. Y por último, si seleccionamos la opción de gestionar todo el historial, accederás a una opción más avanzada del historial de YouTube, donde podrás activar y desactivar tu historial, crear periodos de tiempo para eliminar el historial o eliminar periodo personalizado. Y muchas más opciones que explicaremos más ampliamente en un próximo vídeo. ¿Te has dado cuenta de qué rápido es quitar el caché de tu historial de reproducción de YouTube? Si aún así sigues teniendo alguna duda, déjanos tu comentario en este vídeo y te responderemos a la mayor brevedad. Si quieres saber cómo eliminar el caché de reproducción en el móvil, no te pierdas el siguiente vídeo, haciendo clic sobre su miniatura en la pantalla final de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Gracias!